Un trágico accidente se registró en el río de la Amazonia de Perú, lo que dejó el lamentable saldo rojo de al menos 11 personas muertas, además de varios heridos y desaparecidos. El accidente tuvo lugar en el río Guayaga, en Muyana, el domingo 25 de agosto, cerca de las 5 y media hora local cuando varios tripulantes viajaban a la ciudad de Yurimaguas, cuando dicha embarcación se estrelló contra otro barco de mercancía, ya que la neblina del amanecer impedía la clara visibilidad. Las autoridades y rescatistas arribaron a la zona, tras los reportes hechos a la cabina de emergencia, quienes recuperaron los cuerpos y colaboraron para localizar a los desaparecidos. Aún no se ha precisado el número exacto de cuántas personas viajaban, sin embargo, se habla de al menos una veintena de niños junto con sus familias. Uno de los afectados, que aseguró perdió a su esposa e hijo, comentó que todos eran pertenecientes de una comunidad religiosa y habían participado en una vigilia en un apartado caserio de la selva conocida como Santa María. Informo para el Sistema de Noticias TV Libertad, con edición de Ulises Vergara, Anaís Mireles.